Se ha celebrado en Albacete Capital la novena gala de los premios Taurinos Samueles, donde una vez más se ha mostrado al mundo la vocación taurina de Albacete. Han estado presentes la alcaldesa de la capital Carmen Bayot, el presidente de la Diputación Francisco Núñez, la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal, que recibe la mención de honor del jurado, entre otras autoridades destacadas. Albacete, hace apenas unas semanas, celebró el primer Congreso Internacional de la Tauromaquia. La ciudad cuenta con una destacada Feria Taurina en septiembre. Una capital, provincia y región, con afición entendida y comprometida. Quiero agradecer especialmente la asistencia a nuestra presidenta. Quiero agradecer y aprovechar también y agradecer su labor en pro de la fiesta y muy especialmente el que haya conseguido que se celebre el primer concurso internacional, el primer Congreso Internacional Taurino como patrimonio cultural en Castilla-La Mancha y concretamente en nuestro Albacete. Espero que, de alguna manera, una vez más, estos premios, este día de hoy, de alguna manera contribuyan a dar mayor valor, mayor importancia y mayor prestigio a nuestra Feria Taurina. Quiero dar las gracias a los Samueles por otorgarnos este premio que me llena de alegría porque lleva el nombre de un ganadero, que nosotros hemos sido siempre defensores del mundo del toro, de la tauromaquia y del toro como eje de este mundo. Y, por supuesto, agradecer a todas las personalidades de Albacete y de Castilla-La Mancha el que estén presentes aquí hoy y que no tengan complejos en reconocer la tauromaquia como una de las señas de identidad de los españoles y como uno de los patrimonios importantes que tenemos en este país. Un premio que me mencionan en mi tierra, en estos premios tan importantes, pues me hace una ilusión tremenda y, bueno, vamos a ver, ¿no? Dentro de la dificultad en la que ahora mismo se me está encontrando y me está ofreciendo la temporada, pues estos premios y este reconocimiento me hace seguir con mucha moral, con mucha ilusión por torear y, bueno, yo creo que esto puede ser un día importante porque me da una motivación más, ¿no? Y muy contento, la verdad. Me siento muy privilegiado, ¿no? Porque son los premios que, bueno, pues cuando uno empieza en esta bonita profesión pues empiezas a soñar con ellos, ¿no? Y empiezas a ver a otros compañeros, ¿no? Cómo quedan triunfadores y demás y, bueno, pues verte premiado la verdad es que estar hoy aquí pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Sé muy de agradecer que se nos hayan acordado de los médicos taurinos. Nosotros somos una persona que tratamos de pasar casi siempre desapercibidos pero de vez en cuando cuando se nos menciona y nos ha dado algún premio pues nos da tanto gusto como el que más. Y, por supuesto, para mí personalmente una satisfacción muy grande tener una mención de un premio de los Samueles por la amistad que me une con Samuel Flores. Con este acto se ha festejado la grandeza de la fiesta nacional recordando y premiando los mejores recuerdos y tardes que este último año nos ha dejado el mundo del Toro. Gracias por ver el video.